El día que ya se atendió, lo que hizo fue dilatar el tiempo y el viernes puso a Luis Alberto Flores ahí a que atendiera y había quedado y hacer un acta ahí de lo que habían tratado, que eran cosas ahí que decían a la hora de la verdad. Hoy que teníamos que hacer, que teníamos que hacer la sesión de tirar y continuar, se niega a recibir los trabajadores. Está complicada ahorita en estos momentos, complicada, complicada. Nosotros estamos aquí todavía y quedarnos aquí, aquí nos sacarán con el ESMAC. No, no, no dice nada, ese es el caso, es que no dice nada porque el viernes no, él no estuvo ahí. Simplemente lo que ha habido es por dilatar el tiempo. La solidaridad para todo, digamos, el pueblo de Barranca Bermeja y agradecer, digamos, a las organizaciones fiscales que están acá con nosotros de allá de Barranca Bermeja, a la UF, otros compañeros aquí han visitado.